¿Pero te gusta jugarlo? ¿Te gusta verlo? Desde pequeña me gusta jugar y verlo. ¿Las dos cosas? ¿De qué equipo eres? De la letra y del bar. ¿Y tienes algún equipo más que te guste o eres solo indígena de la letra y del bar? Uy, es mi grande, no. ¿Haces atletismo también? ¿Tracticas? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que es mejor se te da? Longitud y lanzamiento de peso. Muy bien. ¿Y en el cole qué tal? Las notas. Bien, sí. ¿Apruebas todo? Sí. ¿Es difícil quinto? Bueno. ¿Regular? ¿A qué colegio vas? Al principio de España. Muy bien. Tú también, te pregunto por unos demás. ¿Te has animado tú solo o te han animado en casa a que te presentaras? No, porque me gustaría tocar el bombo y disfrutar de otra forma tan fácil. Aparte de tocar el bombo, ¿qué otro acto te gustaría vivir? Que igual no hayas vivido otros años o no hayas visto todavía o no conozcas. Ir al santo con todos y disfrutarlo. ¿Eres de Teña, Diana? Sí. ¿De cuál? De la Chiruca. ¿Sabes que ya les elegirás? Para ti las piezas empezarían antes que para el resto, ¿verdad? Sí. El día 10 ya estarías en movimiento tú y por el de tus padres. Sí. Pero tendrías que seguir haciendo la tarea. Sí. Ah, ya está. Vale. ¿Los profesores? Tú digas que en esos días lo que se trata es de disfrutar, de representar a todos los sanjuaneros y a todos los mirandeses y de hacer las cosas con la mejor dignidad posible. Sí. Ten en cuenta que vas a estar en el punto de mira de toda la gente. Y por eso vas a ser la representante de. Adriana. Pues muy bien, gracias. Te da.